¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Saluditos y bendiciones para todos ustedes! ¿Cómo están el día de hoy? Ya hoy día martes, 4 de mayo, chicos. ¡Feliz cumpleaños para mi pequeño, mi pequeño bebé que ya tiene 17 años el día de hoy. Diosito me lo bendiga. ¡Saluditos para el niño de mi amiga María, para Alejandro, para el niño de mi amiga Norma, para otro Alex, para mi hija Alexia, hasta allá está Virginia Beach, que también están cumpliendo años. Hoy tenemos muchos cumpleañeros, chicos. Les mando abrazos y besos para todos ellos. Diosito me los bendiga. Como les decía hace ratito en la imagen que tiene el Facebook, aunque nuestros pequeños sigan creciendo, para nosotros siempre van a ser nuestros bebés, ¿verdad? Así que, bueno, chicos, pues ya entrémosle duro a lo de los videos, porque hay muchos videos que hacer. Así que, sorry si por acá oyen a mis perritas, por allá oyen a mis hijos que andan acomodando unas cosas en los trastes. Son cosas que tienen que seguir aquí en mi casa y que, pues, yo también quiero dejarles listos los videítos, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar ahorita toda esta mañana haciéndoles videítos a ustedes. Por lo mismo, también lo hice en vivos porque voy atrasada con muchos videos, chicas. Tenemos muchos videos de nuevos estados que se han autorizado. Tenemos videos de agradecimiento para muchos de los patrocinadores que hicieron posible lo del evento del día del niño. Entonces, todo eso lo voy a estar haciendo el día de hoy. Más aparte, el día de hoy, mi niño mayor tiene partido de fútbol y ahora sí no me lo voy a perder porque el día del niño, su primer partido, les tocó jugar y no pudimos ir porque, pues, teníamos este evento, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo salió muy bonito. Ellos ganaron su primer partido y así que hoy en la tarde sí me voy a mirar el partido de mi hijo mayor. A echarle porras, ¿verdad? Bueno, pues ahí les va, chicos. Hoy vamos a hablar de la PBT primero, iniciando con este videíto. El día de ayer les di la lista oficial de todos los estados que ya están aprobados. Así que si no lo han visto, ahí vayan al área de videos. Ahí está el videíto con todos los estados que ya están aprobados. Si su estado aún no está en la lista, no se me apachurren. Seguro ahí vienen estos días porque, miren, nada más con estos días que yo no les hice videos, ¿cuántos estados se aprobaron? Así que ahí van a venir ya todos los estados que faltan. Van a verlo. Entonces, este videíto es para el estado número 38 que ya autorizó el envío de dinero para la tarjeta PBT del ciclo escolar 2020-2021, ¿verdad? Y este es el estado de Maine. En Maine, ¿qué están diciendo allá para las tarjetas PBT? Recuerden que las tarjetas PBT es la tarjeta blanco con negro que les llegó a aquellas personas que tenían niños en la escuela de lo que fue de grado de kinder al grado 12, ¿verdad? Entonces, estos chiquitines, por motivo de lo que está pasando, que dejaron de ir a la escuela, pues a ustedes les llegó el primer depósito porque los chiquillos no estaban yendo. ¿Qué pasó ahora que regresaron a la escuela ahorita en agosto o en septiembre como fuera el caso de su estado? Pues muchísimos niños se quedaron estudiando de manera online. Estos niños son los que son elegibles para recibir esta tarjeta PBT. Ahora, recordemos que muchos de ustedes no recibieron esa tarjeta blanca con negro. ¿Por qué? Pues porque ustedes estaban recibiendo la ayuda de lo que es el programa SNAP, que viene siendo las tarjetas EBT. Muchos estados, las tarjetas esas tienen distintos nombres. Uno le llaman la LINK, en el otro le llaman Lone Star, creo que en Texas. Otros le llaman Quest. Tienen distintos nombres en distintos estados. Algunos que no se quisieron quebrar la cabeza le llamaron EBT. Entonces, de esa manera les depositaron a ustedes. Por eso no recibieron la tarjeta blanca con negro, pero ahí recibieron el dinero, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión también son elegibles aquellos niños que están estudiando de manera híbrida. ¿Quiénes son los que están estudiando de manera híbrida, Teresa? Pues aquellos que no estudian los cinco días online, pero que a lo mejor van a la escuela dos días o tres días. Estos son niños que estudian de manera híbrida. Entonces, estos niños también son elegibles. Otra cosita más. Si tú tienes niños, bebés, que los llevabas a la guardería, que están entre cero a seis años, entonces, si la guardería, fíjense, esto necesita tres reglas para ser elegibles. Esos niños de guardería, también hay niños elegibles para recibir PBT. ¿Cómo la van a recibir? Bueno, pues el niño tenía que estar en una familia que recibe la ayuda de SNAP o de la tarjeta de BT, ¿verdad? La segunda, la guardería tenía que estar bajo la USDA. La tercera, tienen que estar cerrada la guardería y que ustedes no estén pudiendo llevar a sus hijos o que la guardería está viviendo menos horas. Eso lo hace elegible, ¿ok? Ustedes serían a los que les llegaría el dinerito de la PBT. ¿Qué dice Maine? ¿Cómo se va a enviar el dinerito por allá? Están diciendo que a ustedes les llegaría el primer pago en el mes de junio. ¿Qué meses cubriría? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estos cuatro meses irían en el primer pago que les depositarían, no se ha dicho el día, pero en el mes de junio, siempre y cuando el Departamento de Educación ya les tenga lista esta información de que quiénes son los niños elegibles y cuántos días se aprobaron, ¿ok? Después, les enviarían un segundo pago en qué vez al siguiente mes, en el mes de julio, esperando que sea exactamente el mismo día que les hayan depositado el primer pago. Si les depositan el día 10 de junio, pues el 10 de julio va a ser el siguiente pago. No estoy dando fechas, estoy dando ejemplos, ¿ok? El segundo pago sería por el mes de enero, febrero y marzo, ¿ok? ¿Cuándo va a llegar un tercer pago? Pues sería el mes siguiente, que ya estamos hablando de agosto, ¿ok? Exactamente en la misma fecha que les dieron el segundo y en la misma fecha que les dieron el primero. Eso sería mes tras mes. Este mes, este dinerito que les llegaría en agosto, cubriría el mes de abril, mayo y junio para ustedes allá en Maine. Ahora, con los niños de guardería, la escuela está aprobando desde septiembre, pero recuerden que los niños de guardería no están aprobados ni agosto ni septiembre, así que si ustedes tienen niños en guardería, el dinero que está aprobado es de a partir del 1 de octubre. Estos niños que están en guardería tenían que haber estado bajo SNAP antes del 1 de octubre para ser elegibles para recibir lo que es la PBT. Entonces, a ustedes en el mes de junio les llegaría por los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el mes de julio les llegaría por enero, febrero y marzo. Y en el mes de agosto les llegaría por el mes de abril, mayo y junio. Así que ahí está. Ellos dicen que van a enviar una tarjeta por cada niño. Van a hacer nuevas tarjetas en Maine. Aún así, no desechen si ustedes siguen teniendo sus tarjetas anteriores, porque todo esto ha voluptuado, ha estado voluptuado mucho en cada estado. Ellos están diciendo que piensan enviar tarjetas nuevas. No se aclara si se refiere a nuevas tarjetas para nuevos ingresos o si se refiere a nuevas tarjetas a todos parejos. Así que ustedes no desechen sus tarjetas que tengan allá en Maine, ¿ok? Ellos dicen que más o menos la cantidad de dinero que llegaría si un niño está tiempo completo estudiando de manera online sería alrededor de 119 dólares con algunos centavitos. Si el niño está estudiando de manera híbrida, ya sé que se autoricen dos o tres días por semana, más o menos la cantidad quedaría en 59 dolaritos con algunos centavos. Así que ahí saben. Recuerden que cada condado es distinto, cada área es distinta. Siempre muchos me dicen, ah, ¿por qué a mi comadre le llegó esto y a mí me llegó tanto? Recuerden que varía. Varía cuál era el sketch, cuál era el horario que iban a tener en su escuela. El ciclo escolar 2020-2021 puede variar en cada escuela o en cada condado, en cada distrito. Así que basado a eso es a cómo les llega el dinero. Espero les sirva esta información. Quédense conectados porque apenas este es el primer videíto de como muchos que voy a hacer el día de hoy. Bendecido martes para todos ustedes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!